Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus 7 y emitiendo para toda la galaxia. Hoy, minería en asteroides. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Vamos a ver que tiene Escaneamos Vorace, no sé que es vorace Bueno, vamos a ir Vamos a ver que podemos sacar de ella Apretamos a la M Y vamos al turno Apretamos a la M Apretamos a la M Apretamos a la M No he conseguido nada Bueno, eso es lo que pasa por ser un novato en la minería Seguimos probando Apretamos a la M Apretamos a la M Ah, no, no, no Si cae Hay cachos Hay cachitos Epa, si, 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 si Ah, lo he hecho bien Vale En principio lo que sale es lila Pero bueno Vamos a ver que tiene este Multicopper Copper Vorace Esa es la que se hace ¡Gracias! Esto ya lo puedo coger Ah, vale, esto ya lo puedo coger Ah, mira, esa es la capacidad de carga Esta vale Vale, con esta de aquí entiendo que hay que Intentar Vale, vale, vale Ah, que bueno, vale, vale, vale Ya lo estoy pillando No Yo lo estoy cogiendo todo, a lo loco Vale, y esto en principio también Vale, esto es para Ok Vale, vale, vale Vale, pues los trozos son chiquititos, en principio funciona bastante mejor Vale, la distracción Y ya está lleno, he cogido cualquier piedra, ¡epa! Lo tengo que pagar Y ahora me voy para portabilizar a ver si esto lo puedo vender Ya os digo que hablo un poquitos Sin saber mucho del tema minería Pero no he visto muchos vídeos de minando con asteroide y digo, bueno, vamos a hacerlo nosotros ¡Guau! ¿Cómo se ha quedado la nave, no? Está como reventadísima Vale, supongo que puede ser algún tipo de buco o algo Vale Quantum travel Complete Menu Menu comunicaciones y el señor Portonisar que amablemente nos debería dar un sitio para estacionar. Muchas gracias señor Portonisar. Bueno, yo sé que esto ha sido un vídeo pequeñito, pero yo creo que estos vídeos están bien porque no cansan demasiado. Perfecto. Pues vamos a ver ahora si... Epa, todavía que no se abre ninguna puerta. Vale. Hemos cogido un asteroide cualquiera y a ver cuánto nos dan por ello. Yo supongo que aquí en Portonisar que se pueden vender muchas cosas, se debería poder vender. Bueno, vamos a ver. Ahí que es todo. Bueno. Pues nada, sí. Vamos a ver. No me deja vender. ¿Por qué no me deja vender? Qué raro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a reclamar la prospecta. También puede ser cosa que sea del... De la PTU, eh. Vale, pues yo pago por reclamarla. Yo supongo que si la reclamo aquí no me quitará lo que hay dentro. Vamos a ver. Y si no, lo que podemos hacer también... Es hacer lo de no pedir permiso. Vale. No sé lo que le ha pasado a la ave, pero está trinchadísima. Por cierto, hay un lavabo. ¿Qué hay más por aquí? Una camita. No tiene nada más. No tiene nada más. No tiene nada más. No tiene nada más. Vale. Algo. Está encendida, ¿no? Y ahora nos ponemos enla A0, sin pedir permiso ni nada. como se ha quedado la nave está muy tocada ahora al principio me quitan la nave y a mi me meten para portalizar y debería contarme lo que lo que hemos mirado en el caso de que no nos lo cuente bueno, supongo que será cosa de la PTU así sin problema y ahí al fondo una hammerhead es bonita ¿ya? perfecto no me deja la prospecto ¿por qué? voy a medirla no me deja la 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 tu chico ha sido entregue Ahora sí me sale, ¿no? Ah, no. Me sale, pero como que está vacía. Bueno, pues nada, pues me parece que no se puede vender ni mirar en la PTU. Pero bueno, ya hemos visto cómo se miran asteroides. Hasta luego. Y dale a like, suscríbete y dale a like.